Bésame como si fuera la última vez Abriétame fuerte porque no quiero perderte Bésame sin miedo, mamá Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Él me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero, no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar, tú no me tienes que amar Ella sí su completa, ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo que mandí la ceta encima de la coqueta Baby, yo no puedo olvidar tu cuerpo de aleta Y tú me ahí preguntando que si le voy a dar una nieta Porque siento que nos haría muy bien volver a vernos Tu perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en esos tiempos De la última vez que te vi a hoy Pasaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelas en algún momento Pero ahora estoy contento Porque camino sobrao Sobrao Si es que por cómo rimo, güey, la forma en que mi estilo se mantiene parado Parado He conocido a la traición disfrazada de un amigo así que estoy preparado Sé que no estuvo en la mala y hoy que vivo de la buena no te quiero a mi lado No te quiero a mi lado No, el que no estuvo en la mala que hoy no llame ni pa' fiesta Ya ni dónde está que no contesta Y dónde estabas vos cuando tocabas pa' cuarenta Podrás llamar mañana, discúlpame Y hago lo que me da la gana Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chau, hablamos mañana Y hago lo que me da la gana Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chau, hablamos mañana Hago lo que me da la gana No sé por qué yo me llamo No sé quiénes son, nunca loco su cara Me quieren bajar, se mueren de ganas Suelto el humo mientras bajo la ventana Ya no lloro, mami, parezco el cigala Esto es boba, no es un chaleco antibalas En el aeropuerto viajó sin escala Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Y envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se vieran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me atrancaron y se olvidaron y hasta un hijo a mí me abortaron. Y en el cementerio los vivos como un muerto a mí me enterraron. Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió. Y ahora estoy comprando la mami, una casa más de un millón. A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall. Pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior. Activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Se en la bella con la friki, tona friki, friki. En media salvaje y adicta amigui. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piqui. Se en la bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Me llamo mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido. Que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido. Un colito así en el baile no lo consigo. Me hacía venir cada dos por tres peleábamos y arreglábamos con sex. Ayer me llamo mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido. Que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido. Un colito así en el baile no lo consigo. Me hacía venir cada dos por tres peleábamos y arreglábamos con sex. Tengo los videos, esos que grabábamos. Casi que ni creo lo bien que la pasábamos. Cuando acapella lo hacíamos en el baño. Me suplaba la vela y tú lo dieras a mí. Muevelo, muevelo, muevelo pa' track, 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 track. Muevelo, muevelo, muevelo pa' tra' que no te caes.